Las autoridades judiciales están trabajando para determinar las causas que mediaron en el homicidio de un hombre de 62 años identificado como Rodolfo Mora, quien era vecino de Pejiballe en Pérez Celedón. El cuerpo de Mora fue encontrado minutos antes del mediodía de este lunes en una zona boscosa en las cercanías de Riteben Palmares de Pérez Celedón. Que en el deceso lamentable de la víctima en este caso fue producto de un homicidio, toda vez que presentaba heridas punzocortantes en diferentes partes del cuerpo, el abdomen y cerca del cuello, igualmente un golpe con un objeto contundente que en principio se ubicó en un lugar, pensamos es un bloc de construcción, toda vez que el mismo en principio presentó algunos rasgos, estamos en esa investigación inicial. Mora fue visto por última vez este domingo y la alerta por su desaparición se activó tras encontrar el carro que utilizaba como taxi en un precipicio de unos 40 metros en la zona de Pejiballe. El reporte del accidente del automotor se hizo a las 5.21 de la tarde. El carro estaba en su totalidad consumido por el fuego. Un lugareño que transitaba por la zona fue quien encontró el cuerpo. Yo iba a cortar una barriguita para una bajadora, en eso yo que me meto en un callejón que hay donde sale el caja, cuando me quino un cuerpo agotado, entonces en eso yo me he hecho para atrás cuando me tomo el que iba bajando, entonces ya le he disparado, ya ellos llamaron a ese entonces, entonces ya ese cuerpo se ha desparcido de Pejiballe, entonces ese es el mismo cuerpo que se ha desparcido, entonces yo fue que me lo lleve. ¿Tenía algo el cuerpo? ¿Qué se le veía? ¿Qué se ve a simple vista? Sí, como sangre en el cuello, un botico, pero como no chivieron tanto, que tal vez era más sangre, pero se le lavó un poco, y lo que más se ve ahí, después hay unos blocos y una piedra a la parte. Aunque las investigaciones apenas comienzan, las autoridades detectan preparación en este hecho de sangre que sacude Pérez Celedón. El hecho es muy violento, sí evidencia preparación en la comisión del hecho, ya desde el punto de vista del análisis criminal, que se hayan tomado el cuidado de por un lado desaparecer el vehículo, incinerarlo en este caso, y llevar el cuerpo que aparece en otro lado y presenta todos estos rastros de violencia, significa que son personas, que es una persona o personas que pensaron y planearon este hecho tan sangriento. Mora era taxista informal. Uno de los elementos que llama la atención de las autoridades es la distancia, desde donde apareció el carro y donde fue encontrado el cuerpo. ¿Y qué utilizaba en principio ese vehículo? Porque se está relacionando, nada más que lo que ocurre es que el vehículo aparece en el sector de Pejiballe y el cuerpo en el sector de Palmares, cerca de la estación de Riteve. Entonces, si hay una relación ahí, toda vez que ese señor se dedicaba a la actividad de ser taxista informal. En menos de un mes, dos taxistas informales fueron víctimas de homicidio en Pérez Celedón, tras la muerte el 14 de octubre anterior de un hombre en la zona del Alto de San Juan. Este caso quedó bajo investigación.